¿De qué tanto se ha proyectado el uso de los desechables a raíz de la pandemia? Porque ya los negocios no te hacen refil y todo te lo dan en plástico sellado y demás. Entonces, ¿qué reformar esta iniciativa de ley que tenía del no uso del plástico en Sonora de un solo uso? Sí, pero ahí fue una maniobra, unos maniobraron. Que unos dicen que está bien, que es legal, que otros dicen que está mal, que es ilegal. O sea, a lo que yo puedo ir en el fondo de este asunto, más allá de las filias y de las fobias. Yo creo que Morena debió haberle dado la presidencia a Fernández Nostroña. Eso sí me queda claro. Hizo un video la alcaldesa de Almosillo, que está en México en estos momentos, a decirle al gobierno federal que se aplicaron mal los recursos federales en muchos municipios del estado de Sonora. Pero era ponerles dedos. No es de tu competencia ni es de tu ámbito, mira. Pues, arremete contra el hombre y le da un cuchillazo. Tienen que ingresar los policías y detener a la mujer. Yo, mi humilde opinión es que sí es cierto. La idea es tener una equidad de género, pero como que la mujer, algunas mujeres, no todas, sí se exceden. Pues, no está muy bien visto que un dirigente de un partido se exprese de esa manera. Incluso a mí me dijo que mi pregunta era una babosada. Y estoy diciendo, estoy respondiendo a esa pregunta babosa. De un baboso. Pero los papeles son babosos. Fue la autoridad de salud en Canadá que propuso que si vas a tener relaciones sexuales, Arturo, te pongas cubrebocas. Muy buenas noches a todos ustedes. Pero buenas noches o buenas tardes. Pues, ya son buenas tardes, son las seis de la tarde, ¿no? Oye, es tan suave que va a estar ahora el tema. Ah, pues. Porque sí supiste de este diputado de Yucatán que propuso que, así como el feminicidio, haya homicidio. Ándale. Homicidio, ya ves que tú siempre estás defendiendo que no hay esa paridad entre lo que hace la mujer y lo que hace el hombre, ¿no? Échame la bronca a mí. Y de hecho hay algunos casos aquí en Hermosillo, Arturo, en donde la mujer se ha visto destacada en hechos violentos. Te voy a, ahorita más adelante vamos a profundizar estos casos, pero se hizo viral en la página de Pajarito News o Mar de la Vara de Pajarito News. Una mujer que iba en un Uber y agredió a su bebé y agredió a su esposo en la unidad, pero de una manera bastante fuerte, al grado que el marido no haya que hacer si proteger al bebé o a la bebé o detenir a su mujer, ¿no? Quedó grabado en video. También una mujer al norte de Hermosillo acuchilló a su pareja, una mujer de 30 años acuchilló a su pareja de 66 años. Y también una mujer fue detenida tratando de llevar droga, heroína y metanfetaminas a la frontera en el retén de Queroavi. Entonces, ¿qué pasa? Nos están queriendo decir que también las mujeres se están imponiendo hasta en esas situaciones que antes, mucho antes, eran exclusivas de los hombres, ¿eh? Es decir, el hombre era el que agredía a la mujer, el hombre era el que traficaba, ahora, incluso cuando veíamos a una mujer comprando cerveza en un expendio, a propósito del horario de si van a abrir o no van a abrir, hasta las 12. No, hasta las 10. Ahora ya es bien normal ver a una mujer con un 24, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en Yucatán, este diputado, pues no está tan perdido en que también nosotros tengamos ese estigma, ¿no? De que somos maltratados y agredidos también por las mujeres, ¿no? Pues ahí está el corrido de Camelia latejana, ¿no? Así que siempre ha habido, este, siempre ha habido mujeres también intrépidas, ¿no? Las típicas amazonas, ¿no? Que también se les llamaba, ¿no? Y luego la maestra de la escuela, pues, Laurita Garza, ¿no? Ah, Laurita Garza. Que sí existió, estaba viendo en YouTube la historia de Laurita Garza, y sí, sí existió para allá por loco de Sinaloa. Entonces, mujeres tranquilas, vamos a llevárnoslas en paz, de verdad, amor y paz, ¿no? Porque también fue muy criticado y otras personas le dieron la razón, aunque fue la Autoridad de Salud en Canadá que propuso que si vas a tener relaciones sexuales, Arturo, te pongas cubrebocas. Fue criticada, algunos le dieron la razón también, pero sale una foto en donde está una pareja en una cama y ambos traen cubrebocas. Dice la Autoridad de Salud, Teresa, se llama allá en Canadá, que bueno, que el COVID-19 también se puede pegar con mujeres. Por ejemplo, tú tienes una pareja que no sabes con certeza si es tu única pareja o tú eres su única pareja de ella, pues hay un riesgo, ¿no? Entonces, es una situación realmente que hay que platicarla muy bien, eso también de hombrisidio, feminicidio, pues que haya hombrisidio también. Vamos a platicar, también les damos la bienvenida de nuevo, ya ves que empezamos muy abruptamente, porque estamos hablando con nuestro compañero, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, Arturo Salsido se conectó a través de, ¿cómo se llama, César? Es SteamJob. ¿Qué es como...? Es una... Es como el Zoom, es una plataforma donde te puedes comunicar a distancia, ¿no? Ajá. El compañero está en su casa y nosotros estamos acá en otro lugar. Es lo bueno de las nuevas tecnologías que ya la comunicación ya no es a la larga distancia, ya se acortan y tú puedes estar en China y yo puedo estar aquí en México y nos podemos comunicar de manera inmediata, de manera simultánea y esos son de los grandes avances que ha tenido la tecnología, que el coronavirus, por cierto, Marcito, nos vino y nos dio ese puchón. Puchón, como que estaban las redes sociales ahí, ¡hey! Aquí estamos, úsenos, les podemos ayudar, les podemos servir, ¡hey! Y vino el coronavirus y el hombre, ahora todo el mundo ya sabe cómo hacer una transmisión, está una videollamada, todo el mundo quiere tener su teléfono inteligente. Yo le preguntaba precisamente al presidente de la Canirac y le decía, oiga, a usted les funcionó, les sirvió mucho las redes sociales porque ustedes tienen negocios de restaurantes, restaurantes, bar, y ¿qué hubieran hecho si no hubiera redes sociales? Por lo menos el servicio a domicilio a través de una aplicación, pues se dio mucho más, de manera más continua y donde los restauranteros tenían esa ventanita, ¿no? Ahora me dice Manuel Lirán, pues ya las redes llegaron y se quedaron como una herramienta adicional para una empresa, entonces, aquellos empresarios que aún no están renuentes o todavía les da flojera aprender o entender que es una herramienta muy necesaria, ahora las redes sociales que se vinieron a entender con la pandemia, pues tienen que aprender a usarlas, tienen que aprender a hacer grupos de WhatsApp, hacer pequeñas transmisiones de su negocio, dar a conocer sus servicios, sus productos a través de las redes sociales. Y sobre todo creo yo, fíjate, que en el asunto del restaurantero, el restaurantero tiene que aprender a sacrificar parte de su ganancia en el servicio a domicilio, fíjate, porque yo he coincidido con mucha gente que hace sus pedidos de diferentes productos a domicilio y todo mundo coincide que cuando te ofrece un negocio de comida o de lo que sea, algún producto, este es el precio y te lo lleva, lo compras, no lo dudas, pues. Sin embargo, aquellos que te dicen, te lo vendo a 100, pero si quieres que te lo dé a domicilio, te cobro 15 o te cobro 20. O sea, más vale mejor ponerlo, lo vendo a 115, porque ese agregarle hace cambiar la opinión al consumidor. ¿Y a quién podemos aprender de esto? Amazon. Amazon todo te tiene el paquete Prime y todo eso y te hace que puedas comprar las cosas sin pagar el envío, ¿no? Claro que de alguna manera te lo cobran, ¿no? Que es con el sistema ese Prime de que te cobran para que veas así como el Netflix películas. Pagas 100 pesos mensuales y ya no pagas un estudio de envíos, ¿no? Entonces, si te lo está cobrando, pues, de alguna manera los envíos, pues, pero, pero, digo, hay maneras de disfrazar ese cobro, pues, del servicio a domicilio. Oye, por cierto, el dueño de Amazon llegó a la cifra récord histórica en el mundo del hombre más rico llegando por la pandemia a los 200 mil millones de dólares. Su riqueza era, estaba entre los 100 mil, ciento y tantos mil millones, por la pandemia llegó a los 200 mil millones de dólares. Sí, y la esposa, ¿eh? Cuando se divorció también se metió a los, a los números de las mujeres más poderosas del mundo, después de que se divorció, por supuesto, porque le dio, le tocó una muy buena lana a la mujer cuando se divorció. Y le dio dinero a su esposa y aún así, increíble, realmente. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos de empresas que ahorita están, pero pujantes, y de verdad que supieron superar la, la pandemia, y se, mucho tuvo que ver en las redes sociales. Entonces, ahí está, no hay pierde. Vamos a aprender todos a usar las redes sociales, por eso nosotros ahora quisimos de alguna manera experimentar con esto. ¿Qué va a suceder luego que aprenda yo? Que me enseñe el Arturo. Yo voy a estar en la casa, el César va a estar en su casa, el Arturo en su casa, a lo mejor relajadamente, abajo de una, en una maca, no sé, sentado abajo de una sombra, y transmitiendo en vivo el programa, ¿qué opinan los reporteros? Excelente, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que pueden hacer. Bueno, les comento que, yo creo el problema, va a haber muchos comentarios de cuestiones políticas. Yo sé que no nos gusta hablar de política, a muchos no les gusta hablar de política, pero vamos a empezar primero pajito, ¿no? Vamos a empezar pajito, yo creo. Bueno, uno de los problemas más históricos aquí en Hermosillo, por así decirlo, y yo creo que en muchos municipios del Estado, son las calles destrozadas. Hizo un video la alcaldesa de Hermosillo en donde expone que en los trienios anteriores, en Sonora, en los municipios de Sonora, no aplicaron bien los recursos federales, pero así se queda en corto, no va más allá, sin embargo, está en México en estos momentos, tratando de atraer recursos para arreglar las calles, al menos de Hermosillo. Acuérdense que se habló de 500 millones que el gobierno federal iba a dar a Hermosillo, pues fue a eso, y además va a ir a decirle, va a ir a decirle al gobierno federal que se aplicaron más los recursos federales en muchos municipios del Estado de Sonora. Pero voy a ponerles dedos. No es de su competencia, ni es de su ámbito. Mira, mira, prácticamente mi persona. Pero, no es de su competencia, pero seguramente... No es policía, no es policía. Pero ella tiene los números, tiene las cuentas. Se lo da porque está de esto, que sirva de algo. Pues ya ves que se lo salteó, se lo brincó, porque mejor voy directo yo. Qué bueno que se sepa, que se sepa el modo, que se sepa. Sí, pero por los canales institucionales. Habrá que canalizarlo, pero bueno, si ya tomó la palabra la alcaldesa, pues por lo menos allá que le digan del gobierno del centro de México, le hablen a Jorge Tadell y le digan, oye, voy a hacer algo. Entonces, oye, y también platícanos, hubo molestia también por algunas personas porque no están de acuerdo en una consulta que se quiere hacer o que se está realizando a nivel nacional, en muchas ciudades, incluso internacional, para que los expresidentes de México sean juzgados, sean llevados a juicio. Den, al menos, si es que lo tienen, algún argumento legal de que justifiquen por qué desapareció tanto dinero. Y si no lo justifican, que lo regresen o que se vayan al bote. Si es una consulta a nivel internacional para que la gente diga, sí, que haremos juicio contra los expresidentes. Yo creo que va bien la encuesta, ¿no, César? Pues el dirigente del PAN dijo que no, ¿verdad? Entrevisté ahí a unos chavos de una organización que se llama Patria. En un día, pues ya habían juntado 500 firmas. ¿El buen número? Bueno, en un día sí, sí, de hecho ocupan creo que unas 200 mil, ¿no? Pero pues es en todo el país. En todo el país, sí las van a juntar. Y tienen hasta el día 15, ¿no? 15 de este mes para juntarlas. Y presentarlas a la comunidad. Al Instituto Nacional Electoral. Y ahí se genera una polémica que incluso Arturo lo ha comentado, ¿no? Que es innecesaria la consulta. Pero yo no dije que era una babosada, ¿eh? Se ha comentado. El asunto es que uno es el lado legal, el lado jurídico, el lado que lleva la autoridad, la procuraduría, y el otro es el de la participación ciudadana, pues. Son dos caminos diferentes. Las organizaciones ciudadanas estas que están impulsando esta iniciativa, que por cierto, la iniciativa nace de un joven sobreviviente de los estudiantes de Ayotzinapa. Él es el que está impulsando esta iniciativa. No la ha estado impulsando... No está metido Morena, ni está metido... Qué bueno, porque Morena está quedando muy mal, ¿eh? Muy mal diputado de Morena. No puede ser. Yo todavía no lo entiendo, aunque lo quiso medio de dejar a un lado el presidente López Obrador en las mañaneras, cuando le preguntaron, ¿cómo es posible que más de 100 diputados se fueran al PRI para que estuviera...? No, pero no es así. ¿Y cómo es? No, el asunto es que están peleando la presidencia de la Cámara en el Congreso. En el Congreso de López Obrador. Sí. Entonces, lo que pasó aquí es que decían, es que la ley orgánica del poder legislativo dice que las presidencias se van a repartir en el orden como estén las fuerzas políticas al interior. Es decir, primero fue Morena, luego fue el PAN, y luego supuestamente era el PT, el PRI. O era el PT, había una diferencia ahí de unos votos que no, que por cierto, el PRI salió cuatro diputados del PRD, hizo esa mayoría, hizo esa tercera fuerza política al interior. Entonces, pero no, pero le faltaban diputados. Sí, le faltaban diputados, exactamente, como le faltaban al PT también. Sí, pero ahí fue una maniobra, unos maniobraron. Que unos dicen que está bien, que es legal, que otros dicen que está mal, que es ilegal. A lo que yo puedo ir en el fondo de este asunto, más allá de las filias y de las fobias, yo creo que Morena debió haberle dado la presidencia a Fernández Noroña. Eso sí me queda claro, porque Fernández Noroña ha sido un defensor nato, ha arriesgado casi la vida por Andrés Manuel, y sí debieron de haberle dado la presidencia, porque es un buen cuadro, más allá de los ricosos que se dieron. Y luego la mujer esta, que quedó como presidenta. Pues es un dinosaurio la... Ya ha estado, ¿cuántas veces ha estado? Toda su vida ha estado en el Congreso. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Eso es lo que... Pero bueno, el asunto de fondo... Bueno, Tomás, ya para concluir mi idea, te lo prometo que ya concluí mi idea, y no voy a leer la palabra, y es más, ya no voy a olvidar... Es que para mí no somos amarras esas. No, no somos amarras. Entonces, el asunto de fondo es que se tiene que reformar la ley orgánica del Congreso de la Unión para que digan, no se pueden, si tú eres un grupo parlamentario, no te puedes ir al PRI o al PAN o a cualquier otro, y luego a la hora regresar, regresar. No, eso es una institución política aquí. No, no, eso es lo que no se ve bien. No se ve bien, ya no debería de existir. Ahí es donde deben de trabajar ahora, ¿eh? Evitar ese tipo de chaculineros. Y aquí el que más perdió fue el partido de Morena. Se quemaron. Se quemaron. Pero regresando al contexto de la babosada, hay que darle el contexto al auditorio, ¿no? El presidente de la prensa, el dirigente del PAN en el Estado, Ernesto Munro. Y una de las preguntas que le hicieron era precisamente, ¿qué opina de la consulta que están haciendo, consulta ciudadana que están haciendo para que se lleve a juicio a expresidentes? Es una babosada, dijo. Y se la hizo la pregunta a Fraico, que ahí lo tienes enseguida. Y realmente, pues, no está muy bien visto que un dirigente de un partido se exprese de esa manera. Porque no lo dijo una vez, como tres veces dijo babosada, babosada. Entonces, realmente yo creo que no fue la forma o la manera de expresarse de un dirigente del PAN. Al fin de cuentas, si la decisión de la ciudadanía es aprobar el juicio, pues, es la decisión porque el pueblo es el que decide quién, por quién vota, por quién quita, y qué, y se puede organizar para llevar una consulta. Oye, Omar, Omar. Ahí está la ley, exactamente. O sea, no estás haciendo algo ilegal. Omar, me escuchas. ¿Estuviste tú en esa conferencia? No, pues, me dedico. Pero explícanos, ¿en qué momento? Me escuchas, Omar. Porque tú le haces la pregunta al dirigente del PAN, muy pajita, pues, normal, pues. Como una pregunta que, pero además es una pregunta obligada, no sé, también se la puede haber hecho al del PRI, al del ARENA, al del PRD. Pues sí, empezó muy, muy tranquilo, dando su explicación, luego como que se fue, dice, es que voy a, es que para mí voy a utilizar la letra M, como, como refiriéndose a una mamada, pues, no. Pero no, le dice, voy a utilizar la letra B, y es cuando le digo, de Victoria, le dice, y eso como que no le agradó, y empezó, no, que incluso a mí me dijo que mi pregunta era una babosada, y esto dice, estoy respondiendo a esa pregunta babosa. De un baboso, sí. Pero los nopales son babosos. Y qué bueno. Pero los nopales son buenos. Incluso, hay muchos diputados bien babosos, y dirigentes de partidos bien babosos. Pero yo estoy usando la palabra baboso, o la letra baboso, porque no quiero decir, para no ofender al auditorio, no quiero decir otra palabra, que inicie con otra letra, que podría ser la P. O tú, Arturo, ¿qué letra pensaría la palabra que le dirías a algunos diputados babosos en lugar de decirles babosos? Oye, a ver, me escuchan, ¿eh? Porque tengo rato aquí gritando, y no sé si me escuchan o no, ¿no? Es que prende el audio, y no te escuchamos. Yo sí, aquí estoy yo con todo el audio, ¿no me escuchan? Con mímica. Ah, bueno, pues, porque tengo rato aquí hablando, pero no me escuchan. Ya me censuraron, hermano. Se censuraron por tocar esos temas. Bueno, otro de los puntos también que va ligado con lo mismo, es que según las últimas revisiones de las ventas del boleto del avión presidencial, que ya se va a rifar el 15, el 15 de septiembre, alguno de Sonora va a ser 20 millones más rico. Y lo digo de Sonora porque no podemos descartar que algún premio de esos 100 premios de 20 millones, un premio, al menos, ojalá y sean más, quede en Sonora. Bueno, porque en Sonora es uno de los estados donde más han comprado boletos para la rifa del avión presidencial, señores. Hermosillo es el que más ha comprado. ¿Qué no era un estado de otro color aquí? Era más, ¿de qué color aquí? Que no podían... Decían que era más rojo y azul, ¿no? Rojo y azul. Y entonces... De otro color aquí ya también se ha comentado que muchos quieren brincar. ¿Cómo podían creer que era más rojo y azul? Entonces yo creo que aquí en Sonora no es excepción. Mando, pero mando. Pues agotada la posibilidad de obtener una gobernatura, quizás, pues buscarle otra alternativa a los que les gusta realmente la política o quieren ser diputados. Oye, Martín, ¿te acuerdas? Uno de sus colegas dijo que en dos horas se iban a votar los colegas. Sí, Demian. O sea, que no, pues sí, sí se agotaron, incluso se pidió una segunda remesa. Sí, se pidió una remesa, pues no fue en dos horas, pero sí se vendieron rápido. Entonces, ojalá y se lo saquen, se lo saquen aquí en Sonora. Pero me llamó mucho la atención que un señor regaló 500, no sé, no sé si 500 mil boletos, un millonario en México. Pero a las escuelas, de más escasos recursos, regaló boletos. Entonces, si se los sacan, pues imagínate, en las escuelas esas se sacan esos boletos. Que tienen mucha posibilidad porque son muchos boletos. Entonces, va a estar bueno el 15 de septiembre, que no va a haber grito, ¿no? Va a haber ser grito utilizando las plataformas digitales, va a haber un grito cibernético o a la distancia. Así es. Y bueno, pues si no gritan, si no gritan, por lo menos sí van a gritar de gusto, ¿no? Con las chévez. Ya para entonces, yo creo que ya va a estar hasta las 12 el horario de la venta de cerveza, quizás. Pues sí. Y pues ahí van a gritar de gusto, ya ves que en muchas colonias aquí en Hermosillo se acostumbra que, por ejemplo, aquí en privadas como esta, se organizan los vecinos y hagan una fiesta mexicana. Una cena mexicana y canten el himno nacional y todo eso. Entonces, ahí sí van a gritar. Pero pues ya oficial... Pero con sana distancia igual, ¿no? Sí, con la sana distancia, ya saben que eso es de rigor. Ya lo dijeron autoridades estatales. La de Copresón, Copresón, Copresón. Copresón. Lorena Laura. Lorena Laura. No recuerdo el nombre, pero la típica. Ella dijo, independientemente del color del semáforo amarillo o verde, tenemos que seguir cuidándonos, porque Dios guarda es todo un vuelco y se regresan los casos. Ahorita vamos ahí, pero ya vamos con una tendencia a la baja, lo cual nos da mucho gusto, pero hay que seguir cuidándonos definitivamente y por tiempo indefinido, mientras no haya una vacuna. Que hasta ahorita no la hay. Bueno, eh... Pero no dijiste que van a... Van a cerrar los expendios. Los expendios, según yo, a las 10 de la noche. Y tengo entendido, porque yo llegué a un expendio antier, porque lo vi abierto y eran las 7 de la noche. Y me dijo el muchacho, me dijo, no, me dijo, vamos a empezar a abrir hasta las 10 de la noche a partir de hoy día, se suponía. No me crean a mí. No, sí, sí, desde hoy viernes, porque estaban nada más esperando que se publicara en el boletín oficial del gobierno del estado, y hoy me metí a checar si aparecía y si aparece, ¿eh? Entonces, desde este viernes ya se puede entrar hasta las 10 de la noche. Pues órale, muchachos, con menudo. Ah, para aquellos a los que me habían preguntado, porque desde la mañana que llegué ahí al trabajo, desde el diario, los empleados me preguntaron... Traían mucha sed, los notaban así tan dolorosos. Ah, sí, llegaste, la cruda... No consolaste, tranquilos, ya bien boletín. Ya, llegaste, tranquilos, hoy hasta las 10 tienen chance de ir por su ración de cervezas, nomás no se excedan y todas las cosas están a distancia, ¿no? Así es. Bueno, pues les comento que las... Me llamó la atención, aquí en Hermosillo encontraron la osamenta y restos humanos y acarcomidos por los animales, por los perros, en la rinconada de la Cruz. Aquí muy cerca. En la 5 de mayo, entre la 5 de mayo y... Yo creo que era... Y el ranchito. Una colonia relativamente céntrica, aquí en Hermosillo encontraron el cuerpo ya carcomido y putrefacto de una persona, las mujeres buscadoras, grupo de mujeres buscadoras de Sonora. Lo que me llama la atención es eso, pues, que dentro de la ciudad arrojaran el cuerpo así en una especie de arroyo, esa es una colonia donde la geografía es de cerros y, pues, obviamente los cerros tienen arroyitos y eso, la gente coche, en lugar de tirar la basura en el contenedor, la tienen los arroyos, ah, bueno, pues en un acumulamiento de basura ahí está el cuerpo de... ya de... un putrefacto de una persona. Y era una... Sí, sí, ya... El fémur aquí está comido totalmente y... y también otras partes del cuerpo, pero sí... se me vino a la mente cómo es posible que estas mujeres encuentren tantas personas el cuerpo de personas fallecidas, ejecutadas, desaparecidas, en distintas partes del Estado Lo que no hace ni la Fiscalía, ¿no? Lo que no hace la autoridad, eso es lo que me preguntaba yo cuando estaba viendo esta nota pero, pues, enhorabuena, es de... es loable lo que hacen este grupo de mujeres no solamente aquí en Sonora, en distintos puntos de la República esa... esa tenacidad, esas... ganas de no perder las esperanzas, de... de luchar, de buscar y aquí hay que destacar el caso, fue en Caborca, no sé si... si... me hace señas con la cabeza, Arturo, si fue en Caborca, donde esta mujer encontró... era del grupo de buscadoras... era el primer que salía a buscar a su hijo, ¿no? andaba... se unió a un grupo de mujeres buscadoras... eh... que... tratan de encontrar a sus consanguíneos desaparecidos... y esta mujer... encuentra... con este grupo... el... el cuerpo de... una persona, de un hombre... y era su hijo... imagínense... la... impresión... ahí me escuchas, Omar... ahí te escucho, Arturo, excelente... ah, pues ahí estaba, pues... no le subía la... ahí la botina al frayjo... ay, la botina estaba... me censuró el frayjo... no, de repente creía, Arturo, que eras el que nos ibas a traducir todo en mímica... ándale, así como... como lo hacen en las mañaneras... te dijeron que de plano no dan uno a los años de la mañanera... no, entonces sí habló... sí habló el compañero... yo otra vez... cada vez que me acuerdo... me da risa... se lo voy a platicar para... a veces a ustedes... les da risa también... resulta que hay unos... que son muy radicales... no quieren al presidente López Obrador ni... como el compañero... no lo quieren, pero... pero... ni platicado... ni descrito... no lo quieren... y... me dice un camarada... es que ya... parece... que no tiene nada que decir... el presidente... las mañaneras... no sale de lo mismo... esto y lo otro... y hasta el... hasta el que hace la mímica... no se le entiende nada... pero es que sí... se hizo un reportaje de eso... que... que los que traducían... no sabían que... no sabían que... sí se hizo la denuncia... eh... de que... los... los traductores... no... no estaban dando una... eh... sí... pero yo me puse a pensar... ¿qué sabrá él entender el lenguaje de...? pero... si verás... ¿qué va a entender el hombre...? No, pero me acuerdo... y cuando veo al que está haciendo la mímica... y digo... pues... ¿quién le entiende si tienes que estudiar para eso? pero bueno... ahí está la situación... mientras... ahorita podemos seguir hablando de política... porque la política... pues la vamos a seguir... y ya estamos un tiempo... y por lo pronto les voy a platicar de este... por la cuestión... hombrisidio... se llamaría... la... la iniciativa que presenta un diputado... de Yucatán... Miguel... Candila... de Morena, ¿verdad? de Morena, dice... tenía que ser de Morena... hombrisidio... así se va a llamar la iniciativa... pretende plantearle al Congreso de Yucatán... que así como existe... cuando haya lujo de violencia... contra el hombre... cuando maten a un hombre por... con brutal ferocidad... con brutal ferocidad... con su conexión de ser hombre... es un hombrisidio... eh... acuérdense que hay... tipificado en la ley... feminicidio... cuando matan a una mujer... en ciertas circunstancias... que siempre... hay que explicar eso, ¿no? porque... ¿en qué momento es feminicidio? porque una mujer... no, Arturo... también puede matar a otra mujer... y es feminicidio... es mujericidio... depende del contexto en que se dé, ¿no? entonces... hombrecidio... es lo que propone este diputado... Rayán... y quiero decirles que las mujeres... también están siendo... muy agresivas... no sé si sea por la pandemia... claro que... que... no... no se compara... con las agresiones del hombre... hacia la mujer... ahora... en este contexto de la pandemia... pero... a diario... a diario... muchos casos de agresiones... muchos me refiero... a que... en los informes de la policía... aparece entre dos y tres... pero... de cada caso... seguramente... habrá días que no sabemos... entonces... y quizás más... entonces... el caso es... que hoy... estaba viendo un video... que subimos... en la página... de Omar de la Valle... Pajarito News... va una mujer... en un taxi... y resulta que... esta mujer... le encargó... comprar algo... a su esposo... pero no lo compró... como la mujer... como ella dijo... como ella dijo... lo que ella dijo... pero ya... el comentario... se da en el taxi... y ambos llevaban... a una niña... y la niña... la sientan entre los dos... en el asiento posterior... del taxi... la niña... la sientan en... en medio... y empieza a decirle... eres una... acá... eres un... como... al marido... ¿no? y todavía se enoja... pero en lugar de pegarle al marido... le pega a la niña... le pega a la niña... pero la niña... que culpa tiene la niña... y ahí la traumó a la niña... entonces... el señor queriendo... cálmate... le dice... agarra a la niña... porque no sabe si le va a seguir pegando a la niña... tratando de protegerla... todo esto quedó grabado en un video... en la cámara que llevaba el taxista... y arremete contra... contra el hombre... pero de manera agresiva... y el señor... cálmate... le dice... no... vas a ir... vas a ir a cambiar las cosas... y me las vas a traer... tal y como te dije... y... calmada mujeres... calmada... hay muchos... hay muchos demonios ahí... que les están saliendo... hay que buscarnos bien... qué demonios tenemos... ¿no? sí, no... y es que... tienes razón... hay una equidad de género... pero sí como que la mujer... a veces quiera... agarrar ventaja... no... no... no sé... a veces se aprovecha... a veces sí como que... de verdad... yo jamás le he levantado la mano... a una mujer... y a mí... ni cuando ganan... y a mí me han golpeado... me han golpeado por lo menos... cinco mujeres en mi vida... y yo... de verdad... de seguro... no les he levantado la mano... ni les he gritado... no... cuando te quieran agredir... o te agredan... retírate inmediatamente... no... sí... lo trato de hacer... corre... corre... y va... y traen arma en la mano... lo trato de hacer... pero lo que quiero decir es eso... ahora bien... hay otro ejemplo... esta joven... al norte de la ciudad... 30 años... eh... su marido en el interior... le habla a la policía... porque... su pareja... que es una joven de 30 años... el señor... 60... 66... la joven... de 36 años... el hombre... 66... y la ve que tiene un cuchillo... y ella está... en el patio... y el marido ya... o la pareja... pues ya... tenía antecedentes de agresiva... su pareja... le habló a la policía... porque le había un cuchillo... esta me va a agredir ahorita... y tiene un cuchillo... se lo oyeron... entonces... cuando llega la policía... la joven mujer... se mete al interior... y efectivamente... se arremete... arremete contra el hombre... y le da un cuchillazo... tienen que ingresar los policías... y detener a la mujer... ¿eh? ¿y qué te va pasando? pues... lo que pasa es que... yo... mi humilde opinión... es que... si es cierto... la idea es... tener una equidad de género... pero... como que... la mujer... algunas mujeres... no todas... sí se exceden... en cuanto... quizás... a que ya es muy difundido... el hombre es igual a la mujer... la mujer puede tomar... la mujer también puede salir... el hombre también tiene que abarrer... y la mujer también... los dos trabajan... no sé... como que se ha tomado ese papel de... de la equidad... pero... se han empoderado... empoderado... y el hombre como que... sigue en su plan de que... no puedo... levantarle la voz a mi mujer... porque la ley las protege... no... pues es que... yo creo que se tiene que empezar a... el hombre a hacer idea... de lo que hablábamos en el programa pasado... ¿no? hacerse la idea de que ha cambiado todo... y... al momento de... contraer nupcias... o de... buscar una pareja... tener en mente... que no hay el que es mi esposa... es mi novia... o sea... y bajo ese precepto... entender que cuando te casas... es un contrato... estás contrayendo un contrato... y... y te estás creando unas obligaciones... y si tú ves que... que por debido a la igualdad de género... o por estas nuevas... este... ideas... la mujer no se está comprometiendo... a otras cosas como la fidelidad... o como... eh... tenerte cierto respeto... pues ¿para qué te casas? como dice la canción... ¿no? ¿para qué te casaste Juan? ¿para qué? ¿no? y de hecho... ahora... las estadísticas dicen que hay más divorcios... que matrimonios... pues sí... es que está habiendo menos matrimonios... pues... obviamente los divorcios siguen... ¿no? entonces... sí... esto va a hacer que... que baje esa tasa... que la gente no se quiera... de hecho de ahorita ya muchos no se quieren casar... precisamente... porque estamos en ese procedimiento de... de adaptarnos a las nuevas normativas... a las nuevas... y normativas sociales... ¿no? no de ley... sino sociales... que... que las ideas que antes la gente tenía sobre... el matrimonio... pues ahora... ya cambió... casarse tan enamorado... muchas veces tienes que analizar muy bien a tu pareja... a ver... qué te gusta... qué no te gusta... oye... ¿estarías de acuerdo entonces tú César? perdón... que... que antes... eh... vivieran en unión libre... eh... un dos años para conocerse... y ver... si va a funcionar... si siguen adelante... mira Luisa... de este... Antonio Aguilar... y Flor Silvestre... duraron... muchísimos años juntos... sin casarse... y ya de viejos... con sus hijos grandes... se casaron... el chavo del ocho también... ¿no? el chespirito... chespirito... aunque él ya venía de otro matrimonio... bueno... en casos que sean... venía de otro matrimonio... se casa... se junta con Florinda Mesa... y se casa... después de vivir... muchos años juntos... pues... ¿cuál problema? entonces... lo que pasa es que las familias... las obligan... a las hijas... a los hijos... a que se tienen que casar... y uno pues enamorado... pues... pierde todo sentido... les voy a platicar... nada más... con lo mismo... un camarada... casado... ya... con... hijos grandes... y todo... se divorció... me dice... ahora es feliz... cuando lo ve... uno... llegar... ahora... ahora lo entendía... ahora lo entendía mal... ¿por qué? porque tú eras tan... chispa... contando chistes... bailando... ahora lo entiendo... se divorció... y es feliz el hombre... puede ir a donde quiera... puede hacer lo que él quiere... porque sus hijos ya están grandes... ya los... educaron... ya todo... ya se desafanaron de eso... y por algo... hubo una situación... otra... se divorció de su mujer... y es feliz el hombre... no... pues es que ya... después de 40 años... pues ya... es otra perspectiva... por eso... yo digo que más bien... se tiene que hacer un... esquema... totalmente... desde los jóvenes... ¿no? empezarles a enseñar... de lo que se están... metiendo... al momento de casarse... ¿no? porque... borrar ese... como dijo ahorita... el enamoramiento... las fantasías... para que entren... con los dos pies... como se dice... al matrimonio... Sí... y empezar a... a explorarse a ambos... no físicamente... pues no... sino... mentalmente... qué te gusta... qué no te gusta... que sería un fenómeno... de comunicación... ahí... entre los dos... a ver... a ver... en qué podemos avanzar... en qué no podemos avanzar... qué no te gusta de mí... para corregir... qué no me gusta de ti... para que lo corritas... en el proceso... en el proceso... donde vayan... no sé... ya encaminados... en el matrimonio... pues no... porque llegan... se casan... pues muy felices... y quién no se ha enamorado... pues no... es que César... Fraijo... fue casado... no... me viene un libre... me viene un libre... que duré cuatro años... y se... terminó el amor... y cada quien por su lado... y llevamos todavía una relación bien... tenemos un hijo en común... tenemos un... 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 algo en común... ambos... aunque cada quien estamos por nuestro lado... pero... digamos... seguimos llevando una relación... yo no estoy peleado con ella... ella no está peleada conmigo... ella quiere lo mejor para su hijo... yo quiero lo mejor para mi hijo... y ahí avanzamos... ahí está... y ya les hemos platicado... los pros y los contras... pero usted tiene la última palabra... si para ustedes... sobre todo las mujeres... su ilusión es que... salir de la iglesia de blanco... yo ya sé que al año... el vestido ya no haya hecho gira... ya está todo engusanado... el vestido... todo amarillo... no pues es que... cualquiera se puede casar de blanco... puede... puede hacer la voz en la iglesia... nomás... ya le están encaminando a su hija... de que se va a casar... pobrecita... eso le están inculcando... a los... a los... a los hijos... pues no... ah mira... aquí está... el vestido... mi vestido... ojalá tú lo logres usar... ya los están preparados... para que... se casen... ¿cómo sabe si se quiere casar la niña? pues... bueno... y resulta que verá lo que pasó... usted no es quien para saberlo... y yo sí soy quien para contarlo... pues resulta que tiraron una granada... que no era granada... pero que se apestaba... apestaba mucho aquí en Hermosillo... y lo tiraron... en un... cerquita de un restaurante... en el Vado del Río... en el Vado del Río... en el Vado del Río... y... y... como Ford... como Ford... tiraron un objeto que dijeron... es una... pero no lo tiraron... como que lo dejaron... como que estaba... verá... pues se movilizó... el ejército... la Marina... Guardia Nacional... Policía Municipal... Estatal... la DEA... la CIA... y le hablaron vía satélite... a la CIA... para que pusieran los satélites... apuntando... hacia ese objeto extraño... acordonaron el área... se retiraron... a la gente que pasaba... por favor... aléjese... esperamos al ejército... que atiende... esta emergencia... los satélites... daban vueltas... sobre... jajaja... jajaja... cuando llegaron... a la Red de Mola... y si era un... jajaja... jajaja... pues resulta que... creen... en un estuche... en forma... de granada... que tenía... marihuana... y la peste... que salía... pues se creía... que ya estaba... a punto de explotar... lo que era... el azufre... no sé... alguien que reportó... por ahí... era la pólvora... pues resulta que era... marihuana... en un contenedor... en un estuche... que creían... que era una granada... fíjese usted... también lo costan ahí... lo que... lo que puede provocar... una... desinformación... sería... o una precipita... o... ¿por qué? pero era muy chiquito... el recipiente... era así... parecía un limón... el que... el que reportó... ¿por qué no se acercó? ¿no? a lo mejor... que te truene... o a lo mejor... o a lo mejor... sería una broma... ¿no Arturo? pues pudo haber sido... lo que sea... pero no la quieres ayudar... pero no había... el elemento del ejército... lo vio de lejos... porque cuando yo llegué... y curiosamente... llegaron ellos... lo vio de lejos... y empezó a platicar... con el comandante... con el comisario... y la vio... y él se... directamente... pues y se acercó... lo vio... lo movió... y me lo llevo... ¡ah no! dijo el comisario... no me lo llevo... yo digo... y luego lo llevan... ah no es mío... el comisario dijo... no yo me lo llevo... y el ejército... no no... pues si no es Granada... no pues no es Granada... ah pero yo me lo llevo... se lo llevó el comisario... o sea que no se pusieron... el uniforme antibombas... ni nada... chiste pines a cien... a la torre... que bárbaro... pero bueno... son cosas que suceden... aquí en Hermosillo... otra de las cosas... que lamentable... por supuesto... Antian... ejecutaron... a un hombre... aquí en Hermosillo... ya casi... hemos perdido... hemos perdido de verdad... el asombro... al... escuchar... el asesinato... el asesinato... la ejecución... el atentado... eh... sobre una persona... que no deberíamos haberlo hecho... a lo mejor uno por trabajar como reportero... y estar en esto de las noticias... pues a lo mejor pierde un poquito la sensibilidad... ¿no? que no... no la pierde mucho... uno al final de cuentas... sí duele... eh... pues mataron a una persona... en la colonia Pimientel... por la calle Soaqui... entre... José Sejili... José Carmelo... llega a un solitario... eh... pistolero... le dispara a este individuo... que se encontraba al parecer... limpiando su carro... afuera... de la cochera... de este domicilio... y queda sin vida... eh... ya no... ya no... por lo menos... entre dos... o tres... de los que sabemos... diariamente... personas... diariamente... mueren en Hermosillo... solamente... no estoy hablando de Caborca... que mueren muchas más... ni en Obregón... ni en Guaymas... es una situación... difícil... por la que está pasando... cuestión de seguridad... aquí en Sonora... y hay más policías... más capacitados... es lo que nos dicen... está la Guardia Nacional... está el Ejército... pero hay algo que... realmente... me dejó... pues... con los... ojos... cuadrados... el... ¿cómo se llama? En Yecora... Santa... Santa Rosa... Santa Rosa de Yecora... me despierto yo... en la mañana... porque yo también duermo en la mañana... y abrí los ojitos... que tengo... bueno... no... ya eso es cuestión mía... los ojitos verdes... sí... los ojitos verdes... que no tengo... los abrí muy temprano... y el primer mensaje... que me llegan... es la foto... de tres personas... muertas... en la calle... y... y... y empecé a platicar... con la persona... que me los enviaba... y me dice... mira... me dice... son tres personas... que fueron ejecutadas... en Santa... ¿qué dijiste? Santa Rosa de Yecora... Santa Rosa de Yecora... es una población... muy bonita... muy bonita... que lamentablemente... pues está... pues... difícil la situación... en cuestión de seguridad... pero... esas tres personas... ejecutadas en las calles... allá son de tierra... en una de esas calles... y me dice esta persona... mira... mataron a estas tres personas... ayer... a las siete de la noche... son... van a ser... las siete... son las siete de la mañana... van a ser las ocho... y no ha venido ninguna autoridad... a recogerlas... vino un grupo armado... en la noche... y disparó contra estas personas... incluso me decía... ¿por qué mataron... me comentaban... ¿por qué mataron a esta persona... refiriéndose a uno de los cuerpos? este señor... es un señor muy mayor... más... más de 60 años... que todos los días... se levanta muy temprano... para ir a la tienda... no, no, no... perdón... que iba a la tienda... porque fue en la noche... que iba a la tienda... ¿quién pudo haber... tenido... que ver a esta persona en algo... porque era conocido del pueblo... es que es un pueblo muy chiquito... el pueblo se conoce... y lo mataron a este señor... pero el caso es que... nadie iba a recoger los cuerpos... y la señora... le dije... señora... ¿cómo es posible... que no vaya ni el ejército? no ha venido el ejército... y ya hablé cuatro veces... a la Sedena... y no viene el ejército... le digo... señora... es que no lo creo... te puedo creer... de los estatales... te puedo creer... de alguna... comisaría... o algún municipio cercano... donde hay una base... de los policías estatales... y que no quieran ir... porque... no... aparentemente todavía... andaba el grupo armado... ahí cerca... pero el ejército sí va a ir... no, no... bueno... le dije... grave... marque... y ponga el altavoz... grave... al que le va a contestar... del ejército... grábelo... quiero oír... que no lo... ya... efectivamente... le dice... no es de nuestra competencia... le dice el ejército... y para poder acudir nosotros... tenemos que tener una instrucción... del centro... del país... para poder nosotros atender este reporte... tiene que ir alguien de la policía estatal... pero es que ya hablé al 911... y tampoco van... entonces... señores... como reflexión... y como comentario... como usted quiera... a las autoridades... que mal... porque... en quien podemos confiar... entonces... en quien podemos confiar... para que nos proteja... si los vecinos... de este poblado decían... es que por ahí... todavía andan... o sea... indefensos... o sea... este grupo armado... podría volver a ingresar al pueblo... y volver a disparar... es que ahí... ahí... yo vi... tu publicación... Omar... y yo conozco el sector... que de ahí son... no toco... ahí es tierra comanche... ahí estás orado por el narco... ahí... el narco... a la hora de que tú llegas... ahí a la región... ya sabes... ya sabes... ya sabes que estás ahí... en el pueblo ya informaron... te van... y te están observando... aunque no en lo corto... o sea... hay halcones... a la hora de llegar... ahí a los pueblos... tienen bien vigilado... ese sector... eh... y me extraña... porque también el ejército... está ahí... en el crucero... entre San Nicolás... ese... ese es el asunto... pues... están... no están... más de 10 kilómetros... y no fueron... y está una base... también de la policía... eh... estatal... entonces... eh... pues es que ahí... evidentemente... hay una colusión... no... y se enoja la autoridad... a la que le preguntes... se enoja... yo me acuerdo una vez... le voy a platicar una anécdota... muchos la saben... pero es un reducido grupo de reporteros... una vez... estaban preguntándole a Belmurrieta... fue el procurador de aquí del estado... oiga... que... procurador... que... se está... diciendo... en algunos medios... que... las autoridades... están... corrompidas... por el crimen organizado... y que le están dando dinero... y le hago la pregunta... yo en una pausa de silencio... todos... procurados... y a usted... ¿cuánto le dan? no hubiera hecho esa pregunta... una pregunta muy babosa... no... y la verdad... es una pregunta muy estúpida... esas son las que más les duele... pero... la verdad... se enojó... se molestó... se le notaba en la respuesta... que se molestó... y la verdad que... cuando sucede este tipo de cosas... pues nos da a presumir... que hay colusión con alguien... señores... ya nos vamos a ir... Arturo... un minuto... estuviste muy lejos de nosotros... pero muy cerca de nosotros... ay... que romántico... muy cerca de nuestros corazones... que va... todos queridos... todos queridos... hablamos del tema de... pone divorcio... como él... está en su casa... y ayuda a su mujer... por cierto... ahí está... ay... metí... que hagas en un comentario... no... tiene mucha suerte... ¿para qué te casaste Juan? señor... de verdad... quédense mucho... así que ahora aguantar... no... ya sé que... hay que aguantar... hay que aguantar... el Omar de la vara... y va... quédense mucho... oye... para comentar rápidamente... el par de notas que yo traía... no más que me hubo chance... el Omar se apropió... no... es que venía como... me calentó eso de la babosada... y me calentó eso... lo de... lo de Yecora... me calentó lo de la mujer... que golpeó a la niña... hazte un poquito para allá... me calentó... me cuchilló a su marido... me calentó... pues... entonces... traía como ganas... de decir... hoy se va a echar un helado... para ponerte... así... de verdad... entonces... los expendios hasta las 10... es lo que dice el César... desde hoy... pueden ir... a los expendios... a las piendas de conveniencia... y van a poder comprar... sus cervezas... espero yo que heladas... porque ya no dan hielo... por cierto... a mi percepción... no sé ustedes... yo... a mi percepción... la Tecate... durante la pandemia... perdió muchos puntos... no sé si ustedes... piensen igual... hay otra marca de cerveza... que ganó con la pandemia... una del color del... del sillón... del sillón... para que sepan... así que aguas... aguas... el gusto por la Tecate... el gusto... ¿por qué? porque como la... la cerveza de la otra marca... estaba más económica... estaba más accesible... y como que... hubo una estrategia... de esa empresa... de sacar de las bodegas... producto... antes de que le cerraran... pues estuvieron distribuyéndose... y la Tecate... no... cerrado... todo cerrado... entonces... la gente empezó a degustar... la cerveza azul... oye... no está tan mala... no está tan mala... la cerveza azul... y la Tecate... perdió... el hada... qué buena... entonces... oye... una de las cosas que yo... tuve una entrevista... con Gildardo Real... el diputado del PAN... este... precisamente... debido a la pandemia... comenta que se va a tener que reformar... esta iniciativa de ley que tenía... de... del... del no uso del plástico en Sonora... de un solo uso... ¿no? el... evitar... utilizar plásticos... recipientes... y demás... que nomás tengan un solo uso... esto... debido a la pandemia... ¿no? porque yo le pregunté... si tenía una cifra... de qué tanto... se ha proyectado... el uso de los... de los desechables... ¿no? a raíz de la pandemia... porque ya los negocios... no te hacen refil... y todo te lo dan en... en plástico... sellado... y demás... entonces... definitivamente... ahí Gildardo Real dijo... que se va a tener que hacer una... adecuación a esta nueva normalidad... porque... pues... toda esa campaña que había... del refil... de llevar tu propio vaso... a donde... comieras... este... en un cine... o algo así por ese tipo... ¿no? en el cafeño... ¿no? en los estos... donde compras café para llevar... este... ya todo eso... está prohibido... así como los... los bufes... ¿no? que también... este... por el... el autoservicio... ¿no? evitar el contagio del COVID... pues esto se va a dar macha atrás... y muchas otras... leyes seguramente... proambientalistas... que estaban evitando... el uso de... así de objetos... de plástico... de un solo uso... pues ahora ya... va a volver a salir... este... el uso... de plástico... ¿no? y lo vemos en las redes sociales... la gente que opina de eso... mostrando sus vasos... cómo han... acumulado... esos desechables... porque pues antes... acostumbrados a reciclar... pues todo eso... se suspendió... y también hubo una entrevista... con Pedro Ángel Contreras... uno de los... primeros aspirantes... a... a contender por la gobernatura... ¿no? por eso no... ni... ni lo apoyes... simplemente comentar... y ahí fue donde le... le pregunté que si... él qué opinaba... que cómo debería ser... este... el proceso electoral... precisamente por la pandemia... que... 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 pues ya no va a haber eventos masivos... ¿no? lo que estamos... eh... presumiendo que pudiera suceder... y pues... Pedro Ángel coincide que... al menos... eh... si a él le toca estar durante la campaña... este... él cree que debe ser al menos el 80%... totalmente así por internet... en este tipo de formatos... como el que estamos ahorita... y el restante... pues ver cómo... cómo... este... hacer proselitismo... porque los eventos masivos... pues no se ve que vayan a ser una posibilidad... no hay una... pero... pero no... no este... no sabemos si de aquí al 6 de julio... o no... si el 6 de julio... el próximo año... ya estemos en la total normalidad... pues no... este... acuérdate que también... el día 6... es el proceso... también se tienen que... implementar... todas las medidas de seguridad... eh... a la hora de ir a las votaciones... ir preparados con su gel antibacterial... que en las mesas receptoras tengan su... y guardar la distancia... ir con... con cubrebocas... guardar distancia... guardar la distancia... sí... y eso de los eventos masivos... sí... efectivamente van a tener que... reinventarse... porque... porque ya... es más... la gente ya no está... se está imponiendo tanto a eso... está funcionando más... ir de casa en casa el candidato... que hacer los eventos masivos... yo creo que eso... funciona más... y se... y no es un gasto tan oneroso... como el que anteriormente... hacían los... los... los candidatos... así es... de... de hecho... eh... aunque estemos en semáforo verde... debemos seguir cuidándonos... porque... si acaso... resurge el coronavirus... eh... imagínense... el efecto económico... le va a pegar a todo mundo... volver a cerrar todo... y resguardarnos en la... de qué vamos a vivir... la gente no se va a querer regresar... entonces... aunque estemos en semáforo en verde... hay que seguir guardando la distancia... y poniéndose cubrebocas... no como nosotros... bueno... gracias pues... por habernos visto... a ver... ¿quién va a apagar esto? ¿cómo se apaga? a ver... ya nos vamos... ya nos vamos... buenas noches... también apaga esto... porque es la primera vez que... no, no, no... no, no, no... entonces... ¡puedo ver la vuelta! ¡Vuño! Gracias por ver el video.